A continuación se dirigirá al auditorio el magistrado de la Corte Constitucional Colombiana, Mauricio González Cuervo. El doctor González Cuervo es abogado de la Universidad del Rosario con especialización en Economía de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como secretario jurídico de la Presidencia de la República, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, viceministro del Interior y viceministro de Justicia. Es profesor titular de Historia Constitucional Colombiana y Régimen Constitucional de las Entidades Territoriales en la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario. Asimismo, es profesor titular de la Cátedra de Derecho Constitucional Comparado en la Universidad La Gran Colombia. Es magistrado de la Corte Constitucional desde octubre de 2007. El magistrado González Cuervo, adelante. En primer término, me uno a las palabras de bienvenida y agradecimiento a los conferencistas internacionales que nos acompañan, tal como lo hizo en la ceremonia de instalación el presidente de la Corte Constitucional. En segundo lugar, quiero dejar un saludo que le llegue esta voz al doctor Fernando Inestrosa, maestro ilustre y rector egregio de este Centro y Casa de Pensamiento. Y voy a hacer énfasis en la exposición sobre la tensión entre las Cortes Constitucionales y los otros poderes del Estado. Énfasis digo respecto del caso colombiano, de las tensiones que ha tenido que abocar la Corte Constitucional de nuestro país, frente tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo en la concepción tradicional de este tipo de tensiones, pero también frente a otros órganos del Poder Judicial y al ejercicio de la misma función constituyente. En primer término, la jurisdicción constitucional frente a la función ejecutiva. El caso que ilustra de una manera muy clara esta tensión desde los orígenes mismos de la Corte Constitucional es el relativo al control del decreto declaratorio de Estados de excepción, tanto del estado de conmoción interior, es decir, correspondiente a la noción de orden público-político, como de el estado de emergencia económica social correspondiente a lo que en la doctrina se ha denominado orden público-económico. Desde muy temprano, la Corte Constitucional abocó el examen para efectos de control del decreto declaratorio de un estado de emergencia social. Como es sabido, entre nosotros, a través de este mecanismo, el Presidente de la República queda investido de poderes de legislación sin que ello implique la suspensión de la Constitución de los derechos fundamentales, ni tampoco del funcionamiento de los otros órganos constituidos del poder público. Sin embargo, al proceder por la vía de la auto-habilitación, la potestad legislativa del Ejecutivo, es claro que estamos ante una situación extraordinaria y de alguna manera de emergencia en relación con el orden constitucional y democrático ordinario y los principios de separación de los poderes. La Corte Constitucional enfrentó una resistencia por parte del Poder Ejecutivo de su tiempo, que consideraba que la Constitución solamente atribuye expresamente competencia al Tribunal Constitucional para el examen de los decretos legislativos dictados en ejercicio o en uso de esas facultades extraordinarias, lo que en principio excluye el propio decreto declaratorio que los precede. Agregando también que siendo constitucionalmente responsabilidad del Poder Ejecutivo, el control del orden público, su restablecimiento cuando estuviese turbado y en general la preservación y mantenimiento de la paz y de la convivencia pacífica entre los habitantes, por extensión de estas atribuciones constitucionales, le compete al propio Poder Ejecutivo la apreciación de las situaciones de crisis del orden público, político o económico a efectos de proceder a la declaración de dicho Estado y asumir las funciones de legislación. La jurisprudencia constitucional replicó a través de sus fallos que entre nosotros en un Estado de derecho no pueden existir actos de poder ex centros de control judicial, que además la ambigüedad textual que se aduce en sentido contrario lo que mueve es a ejercer un control estricto dada la autohabilitación legislativa y la alteración transitoria del equilibrio de los poderes. Además de prescindir del examen de gravedad, de sobrevinencia, de inminencia de las crisis que son supuestos de hecho para efectos de la declaración del Estado de Emergencia, estaríamos resignando el control integral de la Constitución e inaplicando los mandatos competenciales que la Carta le atribuye a la Corte Constitucional. ¿Cómo se ha resuelto esta tensión? En primer término, frente a algún episodio que ocurrió en el año 2002, cuando tras dictarse, tras declararse un estado de emergencia, el Ministro de Gobierno decidió abstenerse de remitir a la Corte Constitucional el decreto declaratorio del correspondiente estado de emergencia, la Corte Constitucional hizo aplicación de una disposición expresa que dice que cuando el Ejecutivo no envía, incumple el deber de remisión, el Tribunal Constitucional aprende de oficio y asume de inmediato el conocimiento para efectos de la revisión de su constitucionalidad. Y así se hizo. En segundo lugar, la misma Corte estableció en su jurisprudencia, y ha venido reiterándose especialmente en esta década, que el Ejecutivo, en efecto titular de las competencias de orden público y de convivencia pacífica, tiene, goza de un amplio margen de apreciación de la gravedad de la situación que genera la crisis o la perturbación del orden público o del orden económico, y de esta manera la Corte trata es de hacer un juicio de constitucionalidad basado en la existencia de una contra evidencia fáctica, de un error manifiesto de apreciación objetiva o de haber incurrido en estas valoraciones el Ejecutivo en la arbitrariedad. Así se trata de ponderar, de conciliar las potestades de uno u otro órgano, y finalmente esta línea jurisprudencial ha conducido a que el Poder Ejecutivo, de tiempo atrás y actualmente, no resienta el ejercicio del control constitucional respecto de estos decretos declaratorios. Recuerdo que el profesor Elster hizo mención en su conferencia inicial de este aspecto y la clave de la forma de resolución, como ustedes lo aprecian, está de una parte en unas disposiciones constitucionales relativas a la competencia y de otra parte en la misma orientación jurisprudencial y en un sentido de autorregulación de su competencia que ha hecho la Corte sin detrimento en ningún caso de la función de guardia de la integridad y la supremacía de la Constitución. Hay otras decisiones que creo, además advertido de que debo utilizar eficientemente el tiempo, otras tensiones, digo, entre el ejercicio de la función de control constitucional y las funciones ejecutivas a cargo del gobierno en relación con las decisiones de alto impacto fiscal y que de alguna manera inciden en el diseño, elaboración y control de las políticas públicas. Hubo ya un debate muy ilustrativo y profundo en la tarde de ayer al respecto. ¿Vale la pena, en todo caso, tipificar la tensión cuando en procesos de tutela ante un estado de cosas inconstitucional o una vulneración generalizada, sistemática e integral de los derechos fundamentales, profiere la Corte Constitucional decisiones, por ejemplo, con efecto intercomunis que incrementan exponencialmente el ritmo de la tensión a partir de decisiones de ordenación de gasto público y de alguna manera inciden en la formulación de las políticas públicas? En relación con los efectos interpartes de la sentencia de tutela que ha sido cuestionado por quienes se resisten a este tipo o esta modalidad de control, la Corte Constitucional ha afirmado que de alguna manera para abocar las situaciones de violación generalizada de un complejo de derechos frente a una gran y extensa titularidad de los mismos por personas en especial situación de vulnerabilidad, se amerita que se haga uso de esa técnica de legitimación en la causa o por activa, permitiendo que un colectivo pueda tener esa legitimidad para acceder a la administración de justicia en protección de sus derechos fundamentales o sociales vulnerados de esta manera. Adicionalmente, la Corte Constitucional entiende como una acción positiva de realización efectiva del derecho fundamental de acceso a la justicia, el que los efectos de esa sentencia se extiendan a personas que estando en la misma situación de afectación de sus derechos fundamentales o sociales puedan beneficiarse de los efectos protectivos de las decisiones tomadas por la Corte Constitucional en materia de tutela. Frente a la asignación de recursos escasos como causa central del déficit de protección de los derechos de contenido prestacional, reiteradamente la Corte ha insistido en que no es ajena a la función de protección de los mismos las órdenes que implican erogaciones significativas en el Presupuesto General de la Nación. De hecho, como lo sostenía el Profesor Diggi desde hace muchas décadas, todo acto administrativo, todo acto judicial implica un gasto público. Y adicionalmente, las reglas constitucionales y el régimen orgánico de presupuesto de nuestro país establecen que los créditos judicialmente reconocidos deben incorporarse en las anualidades presupuestales sin que para ello se requiera de una ley que autorice el gasto. Y en cuanto a la objeción por interferencia en el ámbito de la política pública, la Corte Constitucional ha sido muy cuidadosa en insistir en que no es que a través, por ejemplo, de la T760 del 08 o de la 153 del 98 o de la 25 del 2004 en materia de salud, de cárceles o de desplazamiento forzado, haya hecho una formulación de política pública invadiendo la esfera competencial del órgano de representación o del gobierno nacional. Lo que allí se ha insistido es que debe existir una política pública, debe ser cotejada la validez de esa política pública frente a la dimensión de las vulneraciones de los derechos fundamentales y sociales, y debe haber una evaluación y control y seguimiento permanente de la efectividad de esa política pública. Y ello marca una diferencia con el hecho de que se esté intentando interferir o invadir la esfera de decisión de las mismas políticas de Estado. ¿Qué suerte han tenido estas tensiones? Estas tensiones, en realidad, han sido una demostración de lo que aquí se mencionaba hace un rato, es decir, de la colaboración armónica entre ramas del poder. En primer término, la Corte asume la competencia para velar el seguimiento de estas decisiones, de estas sentencias, para calificar su nivel de cumplimiento, para establecer si se ha levantado o no el estado de cosas inconstitucional, y sobre esta base no hace más que ampararse en normas específicas que regulan la acción y el procedimiento de tutela. Adicionalmente, a través de un proceso muy interesante de las audiencias públicas, con la concurrencia de las instituciones oficiales responsables de la satisfacción de los derechos sociales y fundamentales del caso, y con una amplia presencia de ciudadanía, de organizaciones sociales que realizan el principio de participación democrática, la Corte Constitucional ha logrado avanzar en estas prácticas de seguimiento de sus sentencias, cuidándose de no formular política pública, pero sí de velar por la realización efectiva de los derechos fundamentales y de los derechos sociales que han sido identificados como causantes de ese estado de cosas inconstitucional o ese déficit de protección de los derechos que motivó cada una de estas decisiones judiciales. Hay algo que vale la pena mencionar o reiterar, de alguna manera, si no me equivoco, el Presidente de la República en la instalación de ayer lo mencionó fugazmente, que es una fórmula imaginativa que el Congreso de la República acaba de expedir bajo la denominación de Acto Legislativo 3 del 2011, hace unos pocos meses. Es el llamado incidente de impacto fiscal. Esto le permite al Procurador General de la Nación o al propio Gobierno a través de los ministros del ramo solicitar de la Corte Constitucional, de los tribunales que decreten esos gastos de las altas cortes, un incidente de impacto fiscal para efecto de medir, de ponderar el impacto que tienen las finanzas públicas la decisión judicial que se adopta. Inicialmente se pensó en un modelo que consideraría invasivo de las potestades jurisdiccionales de control constitucional, cual es la erección del principio de sostenibilidad fiscal como un principio constitucional restrictivo de la interpretación de las normas relativas a derechos fundamentales y especialmente derechos sociales. Sin embargo, el Gobierno y el Congreso optaron por una vía más amable al establecer que simplemente se fija un incidente para efectos de revisar el impacto de la sentencia, quedando en manos de la Corte Constitucional o del órgano judicial correspondiente la decisión de modulación o diferimiento de ese impacto fiscal a través de órdenes que afecten los presupuestos o los planes nacionales de desarrollo. Con todo, la colaboración armónica, el acatamiento de las decisiones judiciales y estas fórmulas regulatorias de nivel constitucional, que aún no se ha inaugurado en nuestro país, son los modos o las puertas de resolución de esas tensiones que, como se ha dicho y reiterado en esta tarde, son inherentes a la vida social, son inherentes a las relaciones jurídicas que traban las personas entre sí y, por supuesto, entre los poderes públicos. En relación con la función legislativa y las tensiones de la jurisdicción constitucional con ella, pues cabe decir simplemente que se trata de una tensión congénita. En el origen de la jurisdicción constitucional, en el origen del control jurisdiccional de la supremacía de la Constitución, está implícita, por supuesto, esta tensión expresada sumariamente entre el principio democrático y el principio de control y limitación del poder, del principio político de voluntad de las mayorías, frente al principio jurídico de supremacía de la Constitución como la forma excelsa de control del poder en el marco de un Estado de derecho. Yo creo que las argumentaciones sobre la legitimación o la legitimidad de los poderes de control constitucional frente al órgano democrático de representación, en algún grado pueden reforzarse considerando que, entre nosotros y en casi todos los países del mundo, los tribunales constitucionales surgen del cuerpo de representación, en nuestro caso, de nuestra Cámara Alta del Senado de la República. Y se ha positivizado esa legitimidad constitucional del control sobre los poderes constituidos. Ahora, ¿qué modalidades ha asumido esta tensión? Voy a hacer una presentación progresiva, digamos, de las tensiones de menor intensidad a las tensiones que pueden considerarse de mayor gravedad o de mayor seriedad. En primer término, el exhorto al legislador. Entonces, la operación que hace la Corte Constitucional a través de esta sentencia es integrar el texto legal incompleto con la disposición constitucional omitida o la regulación necesaria para corregir expresiones de desigualdad manifiesta. No se trata, repito, de un poder que le compita al del legislador en cuanto a que él tiene un poder de configuración amplio en materia de reglamentación y desarrollo de la Constitución. Y, por supuesto, no hay una implicación negativa en materia de separación de poderes o negación del principio democrático por cuanto es la orden imperiosa del constituyente la que fundamenta la adición normativa del legislador ante la omisión advertida. ¿Cómo se ha resuelto esto? Pues, a través del diálogo jurisprudencial, a través del diálogo entre poderes y hoy día podemos registrar que las objeciones institucionales son prácticamente inexistentes en esta materia. Hay otra modalidad de tensión con el poder legislativo en relación con el efecto de las sentencias de control constitucional en el tiempo. Bajo dos modalidades, la retroactividad de las sentencias y el diferimiento de esas sentencias de inconstitucionalidad. Aquí hay que partir de una regla. La regla es que entre nosotros no ocurren todos los sistemas jurídicos del mundo. Entre nosotros, la regla del efecto en el tiempo de la sentencia consiste en que a partir de la fecha de comunicación ella tiene aplicabilidad y vigencia. De esta manera, tanto diferir el efecto de la inconstitucionalidad declarada como retrotraer sus efectos al momento de nacimiento de la ley acusada impugnada, significa una excepción a la regla de vigencia o del efecto de la sentencia en el tiempo. Ha habido, por supuesto, resistencias al respecto. En relación con el diferimiento de normas declaradas inexequibles, se ha advertido por la academia, hay que decirlo, una contradicción esencial entre la declaración de inconstitucionalidad y la ultraactividad de una norma de alguna manera ya definida como contraria a la Constitución. Y, por supuesto, se cuestiona la competencia del Tribunal Constitucional para tomar tales determinaciones. Frente al efecto retroactivo, el énfasis de la crítica ha consistido en señalar o en recabar en el desconocimiento eventual de derechos adquiridos y de situaciones jurídicas consolidadas al amparo de la ley declarada inconstitucional. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha fundamentado este tipo de decisiones en varias consideraciones. En primer lugar, el régimen regulatorio del proceso de control constitucional abstracto entre nosotros permite que la Corte Constitucional fije los efectos de sus sentencias. Adicionalmente, respecto de diferimientos, ha considerado la Corte Constitucional que hay que darle en determinadas situaciones de extrema necesidad una prevalencia al imperativo de protección de los derechos fundamentales y de los derechos sociales que sufrirían una afectación dramática por la aplicación inmediata del efecto de inconstitucionalidad. Fue el caso reciente de un decreto declaratorio con fuerza legal de emergencia social mediante el cual en unos decretos de desarrollo de esas potestades legislativas el gobierno estableció un tributo sobre los juegos de azar, sobre los licores, etc., con una destinación específica para la atención de los sectores más vulnerables de la población colombiana, específicamente aquellos adscritos al régimen subsidiado y usuarios de la red hospitalaria pública. La Corte Constitucional consideró que no estaban establecidos los fundamentos para la constitucionalidad del decreto de declaración de la emergencia, pero sin embargo, difirió los efectos de esta decisión en virtud de la gravísima afectación del derecho a la salud que podrían sufrir los sectores más vulnerables de la población colombiana por obra de la aplicación inmediata del efecto de inconstitucionalidad. De esta manera, fundamenta una decisión que tiene unas aparentes contradicciones lógicas, pero unas finalidades constitucionalmente válidas. Y respecto de la retroactividad, simplemente lo que ha hecho la Corte en ocasiones es que, ante expedición de normas manifiestamente inconstitucionales, a modo de sanción jurídica, la Corte Constitucional ha establecido el efecto retroactivo de esa decisión de inconstitucionalidad, retrotalléndola a la fecha de expedición de la norma. Ustedes tal vez recordarán, o por lo menos los menos jóvenes, que en una ocasión un ministro de Hacienda dijo públicamente, no importa que este decreto sea inconstitucional, lo importante es que mientras la Corte lo declara inexequible, dice, yo recaudo unos tributos y me gano unos buenos pesos. La Corte respondió decretando el efecto retroactivo de esta norma que establecía inconstitucionalmente ese tributo y la obligación del gobierno de hacer devolución de esas platas, de esas contribuciones recaudadas. En materia de tensiones hay algo muy interesante, y son ya los dos últimos capítulos que voy a tratar de desarrollar rápidamente, relacionados con las tensiones con órganos del propio Poder Judicial y con el ejercicio de la función constituyente. En relación con las tensiones intrarrama judicial, podemos advertir dos grandes temas. En primer lugar, la extensión de la competencia de la Corte Constitucional para el control de lo que podríamos llamar decretos atípicos, es decir, aquellos diferentes de los decretos de excepción, de los decretos leyes, del decreto del Plan Nacional de Inversiones cuando el Congreso no lo aprueba y que en principio serían competencia residual por mandato constitucional del Consejo de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. Ha dicho en resistencia a esta extensión del control constitucional la academia y los órganos jurisdiccionales afectados por la decisión que no le corresponde a la Corte Constitucional, sino el control de los decretos que taxativamente la ley le asigna para efectos de su estudio. Es decir, además de los actos legislativos y las leyes, estos decretos que tienen como común denominador un contenido material de ley, fruto de la autohabilitación o de la habilitación legislativa que hace el Congreso al Ejecutivo. La jurisprudencia ha identificado unos grupos de decretos, no pretendo ser exhaustivo con eso, pero básicamente fundado en los siguientes criterios. En primer lugar, el contenido material de ley que pueda tener un acto administrativo general. Esto frente, por ejemplo, está expresado en la sentencia frente al decreto que compiló el Estatuto Orgánico del Presupuesto, todas ellas, las tres leyes que lo integraban, normas legales aprobadas por el Congreso, pero compiladas a través de un decreto ejecutivo que encontró la Corte Constitucional como objeto de su control en virtud de tener un contenido material de ley. Adicionalmente, cuando quiera que la Constitución en sus sucesivos actos legislativos de reforma le confiere a un órgano ejecutivo o a un órgano diferente del Congreso una regulación, una reglamentación directa de la Carta de la Constitución de algunas de sus disposiciones, como ocurrió con la Reforma Política del año 2003, acto legislativo número uno, la Corte Constitucional también ha considerado que allí opera el control de constitucionalidad sobre ese decreto o sobre ese acuerdo, en este caso fue del Consejo Nacional Electoral con miras a las elecciones de octubre del año 2003. Hay un caso muy interesante o dos casos que se presentaron con ocasión de la famosa sentencia que declaró la inexequibilidad de la convocatoria un referendo para la segunda reelección presidencial. Y es el del decreto declaratorio, perdón, el decreto convocatorio de sesiones extraordinarias del Congreso de la República. En principio es un decreto del Ejecutivo que debería ser objeto del conocimiento de la Corte del Consejo de Estado, de acuerdo a las reglas de competencia constitucionales. Sin embargo, el propio Consejo de Estado consideró por su iniciativa en un ejemplo de armonía institucional muy, muy destacable que por tratarse gracias le cumplo en esto que por tratarse de un acto concurrente con el proceso legislativo de la formación de las leyes integraba el control constitucional con los mismos actos de procedimiento legislativo y no era competencia del Consejo de Estado sino de la Corte Constitucional. La Corte ya había establecido esa regla de interpretación, el Consejo de Estado concurrió con la interpretación jurisprudencial a lo mismo y de esta manera una tensión posible se resolvió de la manera más armónica a través de un diálogo jurisprudencial entre las dos corporaciones judiciales. De esta manera la Corte Constitucional consideró que el decreto de convocatoria a sesiones extras formaba parte de la materia del control constitucional de la Corte y en efecto tomó la decisión de encontrar que había un vicio de procedimiento en su convocatoria por la falta de publicación en el diario oficial del decreto que fue expedido por el presidente y comunicado a las cámaras legislativas en la víspera de la sesión extraordinaria. También vale la pena destacarse algo que dejo solo mencionado que daría lugar para un debate fascinante que es la competencia para el juzgamiento de la constitucionalidad de actos de particulares en el marco de los procesos de iniciativa popular cuando la Corte Constitucional encontró que la violación de los topes de financiación del referendo actos a cargo de unos ciudadanos particulares y prelegislativos anteriores al inicio del proceso de legislación se integraban como actos preparatorios al trámite de las leyes y en consecuencia podían ser materia de control constitucional. Finalmente existe una jurisprudencia también reciente del año pasado por medio de la cual de los tratados internacionales o de los instrumentos internacionales reputados así declaró la inconstitucionalidad de el acuerdo de cooperación en materia de seguridad con el gobierno de los Estados Unidos considerando que a pesar de que el ejecutivo lo tenía por acuerdo simplificado es decir, un instrumento que no generaba obligaciones internacionales nuevas sino que desarrollaba el marco de las obligaciones establecidas en tratados internacionales anteriores se trataba en realidad de un tratado internacional que incorporaba nuevos compromisos para el Estado colombiano y en consecuencia debía tener un trámite debido de tratado internacional es decir, ser sometido a la aprobación del Congreso de la República y luego al control de constitucionalidad de la Corte. en estas materias la Corte no ha tenido una sistematización de esos casos atípicos de extensión del control de constitucionalidad pero ha sido muy precisa en la fundamentación constitucional y jurídica de la extensión de ese control. finalmente 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 no abocamos el tema del conflicto por el ejercicio de la función jurisdiccional es decir, el control constitucional entrando en conflicto con el ejercicio de la función jurisdiccional a cargo de las otras jurisdicciones punto que fue ampliamente tratado por de manera muy ilustrada por varios de los predecesores en el uso de la palabra. Aquí estamos ante lo siguiente procede la acción de tutela como forma de control de activación del control constitucional sobre las decisiones judiciales que puedan afectar lesionar vulnerable o amenazar vulneración de un derecho constitucional fundamental y en segundo lugar tiene la Corte Constitucional el poder de revisión de la tutela contra sentencias de las hartas corporaciones judiciales dígase Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado. La resistencia ha sido muy fuerte literariamente y periodísticamente se ha denominado esta tensión como el llamado choque de trenes entre los órganos judiciales y en ese choque de trenes la verdad han quedado malogrados varias otras autoridades que han tomado partido en uno o en otro sentido. En primer término debe decirse que quienes se oponen a estas atribuciones como parte del control constitucional comienzan por establecer que la propia Constitución fijó un límite al ejercicio de la acción de tutela frente a decisiones judiciales. La Corte Constitucional considera que no, que cuando dice la Constitución política que procede la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales por la acción u omisión de cualquier autoridad pública incluye por supuesto a las autoridades judiciales. Además la Corte ha dicho reiteradamente que en materia de revisión perdón, en materia de improcedencia de tutela contra sentencias se estaría afectando gravemente el derecho fundamental de acceso a la justicia del ciudadano que tiene por mandato constitucional la facultad de pedir de su administración de justicia que le provea dos instancias frente a la vulneración de un derecho fundamental a través del procedimiento de tutela. Esto ha sido fuente de innumerables discusiones. la Corte Constitucional ha dicho que si no existe tutela contra sentencias se estaría llegando al impensable escenario en que existen actos del poder público sustraídos del control constitucional. Y además si se niega la capacidad de la Corte de revisar las sentencias de tutela de las altas cortes constitucionales pues estaríamos simplemente negando la estructura y la esencia misma de la jurisdicción constitucional y permitiendo que existan tres cortes constitucionales en relación con la interpretación de los derechos fundamentales. ¿Qué puede pasar con esta tensión? Ha habido diferentes momentos. En un tiempo hubo un reconocimiento de la procedencia de tutela contra sentencias de la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Ha habido también reconocimientos intermitentes de la potestad de revisión de la Corte Constitucional de las tutelas contra sentencias de los órganos límite de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa. Ha habido también intentos de autorregulación de la Corte Suprema del Consejo de Estado de la Corte Constitucional en cuanto hace a la Corte Constitucional el establecimiento de una norma parecida pero que no es de caducidad a través de la regla de inmediatez, la prealegación como requisito durante el proceso de conocimiento de la vulneración de ese derecho fundamental y la abstención en materia de valoración probatoria, especialmente en caso de tutelas contra sentencias condenatorias en materia penal. Sin embargo, subsiste, subsiste esa tensión y esa tensión pues en ocasiones ha derivado en conflicto al punto en que lo han denominado así, lo han denominado así choque de trenes. Recientemente hubo una iniciativa de reforma constitucional que explicitaba la competencia de la Corte Constitucional para revisión de tutelas contra sentencias de altas cortes, pero parece que no está hasta el momento en el proyecto de reforma constitucional en curso y solo queda concluir que estamos ante un conflicto irresuelto que puede en cualquier momento reavivarse y generar serias perturbaciones de carácter institucional y sobre todo restricción al derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos. Termino con el siguiente punto, un poco apresuradamente, que es el relativo a la tensión entre el ejercicio del control constitucional y el ejercicio del poder constituyente. Aquí tenemos en Colombia tres titulares de reforma constitucional. El Congreso, la Asamblea Nacional Constituyente y el pueblo a través de un referendo constitucional. La tensión surge en el año 2003 cuando la Corte Constitucional a través de una secuencia de cesudas providencias estableció, cambió su jurisprudencia y estableció que la Corte Constitucional es competente para el conocimiento de actos reformatorios de la Constitución por razones diferentes del trámite en el procedimiento de formación. esta resistencia tiene unas raíces históricas en las que no me voy a detener, pero fundamentalmente se basa en la inexistencia de exclusiones materiales o cláusulas pétreas en el ordenamiento constitucional colombiano y en la atribución expresa de facultades precisas a la Corte Constitucional para conocer de los actos reformatorios de la Constitución comillas, solo por vicios de procedimiento en su formación. La jurisprudencia ha dicho lo siguiente para sustentar su posición. En primer lugar, la guarda de la integridad de la Constitución entraña la defensa de principios estructurales, bases esenciales, elementos identificatorios, algunas de esas expresiones que forman parte del diseño constitucional del año 91 y que por supuesto son límite a la función constituyente de el Congreso, la Asamblea o el pueblo y su derogación implicaría una sustitución de la Constitución. Afirma la Corte Constitucional que el único que puede sustituir la Constitución es la Asamblea Nacional Constituyente, facultada para tal efecto por el pueblo, directamente a través del proceso de consulta que constitucionalmente está arreglado y que precede al acto mismo de elección de la Asamblea Nacional Constituyente. No puede en consecuencia sustituir la Constitución ni el Congreso ni el pueblo en referendo. Más aún, respecto de este último, el control se anticipa a la ley de convocatoria de dicho referendo. En suma, la Corte ha dicho que no se trata de hacer un control material de los actos legislativos, sino que ese exceso en el ejercicio de su propia competencia, ese rebasamiento de los límites de reforma a sustitución, consagra o consiste en un vicio igualmente formal de carácter competencial en la medida en que la competencia del órgano es presupuesto del procedimiento de expedición del acto. Y así, la Corte Constitucional ha entendido que la inexistencia de límites al poder de reforma y la imposibilidad de que la Corte Constitucional controle competencialmente las mismas, entrañaría un grave riesgo para la identidad del Estado social de derecho por obra de mayorías parlamentarias adventicias, dado o agravado ello por el flexible procedimiento de nuestra reforma constitucional. ¿Cómo se han resuelto estos, cuál es la suerte de esta tensión? Esta es una tensión incipiente que apenas está aflorando en el debate académico y que sin duda alguna es el más fascinante debate jurídico constitucional que se está dando en Colombia en el momento. En primer lugar, la teoría de la sustitución me parece, y esto es una opinión muy personal pues que he expresado en algunos salvamentos de voto, debe ajustar unos aspectos como la materialidad de los límites competenciales y la identificación de los principios con normas determinadas lo cual haría discutible la afirmación de que no se trata de un control material. En segundo lugar, también puede ajustarse la ambigüedad de los conceptos de elementos identificatorios o estructurales para efectos de definir dónde termina la reforma y dónde comienza la sustitución de la constitución. Adicionalmente, me parece que hay un problema lógico en la asimilación del carácter de constituyente primario a la Asamblea Nacional constituyente habilitada por el pueblo en consulta popular y la negación de ese mismo poder de reforma al mismo pueblo en un proceso de referendo constitucional. Si la Asamblea Nacional constituyente es un constituyente derivado, ¿por qué el pueblo que la faculta para sustituir la constitución a través de una consulta popular no lo puede hacer directamente por sí mismo a través de un proceso de referendo constitucional? Adicionalmente, el artículo 377 arroja unas pistas interesantes. Allí se habla del referendo derogatorio, de qué tipo de reformas constitucionales, de aquellas que versan sobre los derechos fundamentales, sobre la función legislativa y el Congreso y sobre la participación ciudadana, elementos, que podríamos decir, estructurales de la constitución política e identificatorios de la misma. sin embargo, la constitución expresamente en el 377 faculta al 5% del censo electoral para que, sin intervención del legislador, a través de una ley de convocatoria, pida a la autoridad electoral la convocatoria a un referendo constitucional derogatorio de esas normas expedidas por el Congreso. Es decir, les reconoce vigencia, reconoce que el Congreso de la República o el pueblo en referendo puede expedir reformas sobre los derechos, sobre el Congreso, sobre la participación ciudadana. De manera que, encuentro una inconsistencia lógica en esa argumentación. Y otros asuntos menores como la inexistencia de una graduación del alcance de la reforma según el titular. No es lo mismo la limitación del poder constituyente del Congreso de la República que la limitación del poder constituyente del pueblo en referendo. Con todo, encuentro muy, en primer lugar, fundamentada teóricamente las decisiones de la Corte Constitucional en la materia y plausible la finalidad que persigue de establecer límites al poder de reforma constitucional. Solo que propondría, y lo dejo apenas mencionado, otra vía de limitación de ese poder de reforma. Y es a través de una teoría normativa, no de definición jurisprudencial, que a partir del ordenamiento jurídico internacional que limita el poder soberano de los estados, extienda esas limitaciones al poder constituyente de los órganos constituidos previstos en la constitución política. Una teoría del control del poder de reforma constitucional de carácter normativo, inserta en el orden jurídico internacional. Ya para concluir, quiero simplemente, quiero simplemente, quiero simplemente, decir, resaltar que en Colombia carecemos de conflictos institucionales que rebasen el orden institucional establecido. es decir, por la vía de la autorregulación, de mecanismos normativos de solución de estas controversias o del simplemente acatamiento de las decisiones judiciales, hemos tenido una paz institucional en materia de tensiones y controversias del control constitucional con los otros poderes públicos. Y que definitivamente la cultura constitucional que hoy día tenemos, es un activo histórico, es un factor decisivo en la formación de cultura política y democrática en nuestro país y ello es muy determinante para quienes creemos en el poder transformador del derecho. Muchas gracias.